Bienvenidos a una partida más de este juego GTA. En este momento estamos jugando las misiones, en este momento estamos en la regadera. Acabamos de darnos un baño fresco. Y el día de hoy quiero mostrarles una de las opciones que este juego tiene y cuando tú llegas a tener más de un millón de chuchos, más de un millón de dólares o la moneda que estén usando en GTA, te permite el juego tener una especie de VIP pass o una especie de juego o reglas diferentes. Entonces esto inicia así. Si se dan cuenta aquí abajo en el cursor tengo un color naranja que está en este momento. Hay malos o cercanos creo. Lo que voy a hacer es checar las opciones de aquí de VIP. Una de las habilidades que tengo es solicitar un helicóptero. Un super helicóptero de hecho porque tiene misiles y tiene proyectiles y ametralletes. Entonces esto está interesante. Vamos a probar. Esto es con la opción de... El momento que tú tienes... Me voy a dejar el dinero arriba. Ok, no me da en este momento el dinero, pero si se dan cuenta en la lista soy el único VIP que está disponible. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a buscar alguna misión especial para los VIP que solamente yo la puedo completar, pero también si es recuperar un maletín por ejemplo o si es que se dan... Recuperar un vehículo. Todos los que estén alrededor mío lo pueden ver. Vamos a ver. Iniciamos un VIP work y vamos a iniciar este... Vamos a iniciar este... Vamos a iniciar una forza amputada. Aquí ya está dando la localización del lugar. Vamos para allá. Vamos a iniciar el aeropuerto. Bueno, al lado sencillito también. Aquí tengo los vigiles. Esta parte está interesante porque... A veces los demás jugadores que están en línea... quieren... Quieren... Quieren también... Participar en tu... En tu misión. Y también llegan a arruinar tu misión. Entonces... vamos a ver qué tal lo va. Vamos a ver qué tal. Que no haya ningún intruso por ahí. Ok. Estamos a punto de llegar. Ahí se ve al fondo la base militar. Un poquito complicado de la misión. Por ahí anda otro VIP. Si lo ven, está plasheando en la parte de abajo. De hecho trae un tanque. Ok. A ver si nos dispara un tanque. Ok. Ya estamos aquí. De hecho anda otro por ahí también. Muy cerca. Ok. Ok. Lo que tenemos que hacer es recuperar un tanque. Ok. Lo que tenemos que hacer es recuperar un tanque. Ah no. Es un jet. Es un jet. Es un jet. Ok. Ya estamos aquí. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos. Quiero que se instala. Ok. Esta traer, ya lo vi ahí. Se es vuelto de morir. Creo que necesitaba. Y aquí estamos, ahí está la otra vez. Ah chico, no tengo nada de al mismo Como saben los Pues los Ahí Son muy muy cuartos Son muy cuartos Un poco difícil Son muy cuartos Va a ser difícil recuperar este Ya, tranquilo Ahí viene más Ya alguien anda adentro Bueno Pero ya no tengo más Go on So, 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 so Ya que tenemos el tanque Lo único que tenemos que hacer es entregarlo No sé cómo salir de aquí Ok, no sé cómo salir de aquí No sé si puedo apuntar esta valla No sé si no, no sé cómo se hace la salida No sé si hay por aquí Ok, ya está ahí No sé si no Voy a voltear la cámara Esto va a ser que me quede De nada Eh, cándale, cándale Ok, cándale Ok, vamos a ver Está a revertir Creo que hay otro tanque afuera Creo que hay otro tanque afuera No puedo salir de aquí No sé si pueden salir de aquí No sé si pueden salir de aquí No sé si pueden salir de aquí No sé si Perfecto Good, hito Ok, perfecto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Es un largo camino que podemos De regreso Vamos a ver si el control Oh, bien No, no Copsucker Get down Into position Outflow Down the vehicle Down the vehicle Down the vehicle Like a black That's a good one Ah Outflow Oh ¡Suscríbete! 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 pero bueno, completamos la misión es lo importante pues bueno, este fue un primer juego, un primer gameplay de este voy a empezar a hacer una serie de videos para que podamos disfrutarlo juntos y ustedes también puedan estar viéndolo, disfrutándolo ahora me voy en el helicóptero antes de que alguien más venga por mi y me quiera matar y se lleve unos unos moneditos más famosos ya me voy a disparar creo que me voy a despedir ahora me despido de ustedes gracias